Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con la sanción a Fetel de 5 segundos, porque como sabemos la FIA defiende la sanción impuesta a Fetel de 5 segundos y bueno, la decisión de los comisarios no ha gustado nada en el equipo rival de Ferrari, el equipo Mercedes y bueno, yo opino que es la sanción más flexible, más justa en la Fórmula 1 porque a mí me gustó que los comisarios fueran menos drásticos con aplicar sanciones y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao